Zona 3, el resumen. Información importante en esta mañana, esperan que la regulación del transporte de carga, trailers y camiones pesados por López Mateos entre en vigor antes del 15 de febrero, debido a que todavía se encuentran en etapa de señalización y de socialización con empresarios del ramo. Esto lo informó el secretario de movilidad de Jalisco. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, pidió a las autoridades municipales que cumplan con lo requerido para que se concrete la homologación de salarios de policías en la zona metropolitana. Informó que las reglas de operación para la operación de la policía metropolitana ya están publicadas en el periódico oficial y que lo que falta es que los municipios firmen los respectivos convenios con la fiscalía. A la policía de Guadalajara le faltan 300 elementos, son plazas que están vacantes. Esto lo reconoció el presidente municipal interino, Enrique Barra Pedrosa. Dice que estas plazas no han podido ser cubiertas porque no hay interés, no hay interés de los jóvenes y de las jóvenes para formar parte de la policía de Guadalajara. Iniciaron labores, seis módulos de peritos itinerantes para la atención de los famosos choques lamineros. Este dicta que en accidentes donde se registran únicamente daños materiales se pueden levantar las pruebas necesarias de manera inmediata para mover los coches involucrados y agilizar la viabilidad. Esto explicó el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. El sistema del tren eléctrico urbano señaló que a pesar de que cada transportista es libre de elegir a la empresa con la que quiera adquirir el sistema de prepago para instalar en sus camiones, el sistema debe contar y respetar diversas normas técnicas. La Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción aseguró que todavía falta, falta un camino para que tengamos fiscal anticorrupción. Falta la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que establezca la operación de la Fiscalía Especializada y se genere un reglamento para sancionar en caso de incumplimiento. La burocracia, los trámites, pero ya hay candidato, es bueno, ahora falta que cumpla con todo el proceso y que el proceso cumpla con él para que pueda sentarse ya en la silla de fiscal anticorrupción. Zona Nacional En la información de nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que está revisando la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declarara que México es el país más violento del mundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país respondió que de acuerdo con cifras recientes de la Organización de las Naciones Unidas está lejos de ubicarse en esa posición, retiró que México no va a apagar un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera del país. No es consuelo no ser el país más violento cuando nosotros vemos, sufrimos y vivimos todos los días un incremento impresionante de la violencia y de la impunidad que a su vez fomenta más y más violencia. Un juez federal de Veracruz resolvió que hay pruebas suficientes para mantener bajo proceso, es decir, interno, en un reclusorio al joven Enrique Capitán Marín, uno de los famosos porquis, el caso de ataque sexual en contra de una jovencita, el fallo no implica necesariamente que este joven sea culpable, pero sí, sí hace legítimo que permanezca en prisión. Zona Internacional En la información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto temporal para evitar el cierre del gobierno federal, que ahora debe pasar al Senado, pero ahí los demócratas prometen bloquearlo. Las posibilidades de que la medida corra la misma suerte en el Senado son pocas, ya que los demócratas quieren aprovechar la situación para negociar partes del presupuesto y alcanzar un acuerdo migratorio. La voz de Jalisco, su opinión vale. Vale y vale muchísimo, buenos días Pablo, te reporto al chofer, dice César Sánchez, dice buenos días Pablo, para reportar al chofer de la ruta 380, unidad A2136, maneja como un auténtico cerdo, sube y baja las personas en carriles centrales, es muy grosero, así son su ruta certificada, debería movilidad, revisar a la misma y meteros en cintura, brindar el servicio que merecemos, atentamente César Chávez. Muchas gracias, gracias, gracias César, son las 7 con 15, una pausa, es muy breve, regresamos.